Debido a la depresión tropical Cristóbal, que se localiza en tierra a unos 117 kilómetros al sureste de Yucatán, hay alerta naranja para el oeste, sur y noreste de la entidad. De acuerdo con Protección Civil Yucatán, gran parte del territorio permanece en alerta amarilla y verde en el noreste del estado, ya que se esperan lluvias fuertes durante los próximos días. El organismo indicó que se está invitando casa por casa a los habitantes de comunidades del sur, poniente y centro del estado a reubicarse en refugios temporales habilitados para mayor seguridad de los ciudadanos.